Costa Sur, DJ Louie. Costa Sur, por supuesto, más cerca de la gente. Por supuesto. Oye, hace un ratito les iba a presentar a la modelo internacional, ¿cómo hace? Uh-uh, se nos fue la onda, José. Y con ustedes, nuestra modelo internacional de pasarela. ¿De dónde ha participado Alison? Alison. De Milagro. No, pero no le digas así, es Alison. Alison, claro que sí. ¿Está dispuesta Alison a prestar su piel? Claro que sí. Oye, igual no es permanente, así que no tiene que tener miedo. Muy bien. Oye, pero coméntanos. Me encanta, bien obediente, mira, la que sube, desde que no tengo micrófono no voy a hablar. Por supuesto, está castigada, está castigada. Sí, la que tiene castigada, el señor Roberto ahí arriba. Exacto. Está bien. Casey, el dulce que tenemos en la mesa. Mira, cuéntanos un poquito de esto, sí. Ok, todo lo que ven allí es comestible, todo. Contando la pintura, así mismo como el fondant. Me tomó dos horas y media en hacerlo y pues ahí están los resultados del pequeño dulce que hice. Para nada tóxica. No, para nada. ¿Es diferente a la que utilizas para la piel? Correcto, eso es totalmente comestible, no tiene nada que ver con la ena, nada más que sí, tiene los diseños, tiene dos culturas, la panameña y la indostana. Sí, en la parte de arriba, qué lindo, ¿no? Correcto. Oye, esto está muy bonito para esas celebraciones típicas. Sí, ¿verdad? Así, para noviembre. ¿Verdad, qué bonito? Cualquier ocasión especial, novedad típica. Claro, y cómo se llama, para el 15 de agosto. Buenísimo, ¿no? Mira qué belleza. La verdad que a mí me llamó mucho la atención porque, como usted sabe, yo soy bastante dulcero. Y artístico también eres. Algo así. Entonces, me encanta ver cómo pudo mezclar las dos culturas, la panameña, la parte de arriba en color azul, y también la cultura indostana con los detalles de las flores de jena en la parte de abajo. Sí, qué belleza. Es muy, muy creativo, la verdad. Y imagino que está delicioso, ¿ah? Porque es una técnica de fondant. Sí, de verdad que sí. Sí, riquísimo. Ahora te damos para que pruebes. Lo voy a esperar. Ya verás. Dale, pues. Ahora yo te aviso para que bajes y pruebes un pedacito. Hoy tenemos una dificultad, ¿ahí estamos bien? Bien, sí, los tornillos míos fueron los que quedaron ahí en la pared, allá del susto, pero me asustaron horrible. Cuéntanos un poquito más sobre los diferentes, las variantes de color. Yo tengo entendido que hay algunas advertencias médicas acerca del uso del ENA. ¿Con cuál en particular? Ok, eso también depende de quién lo prepare. El peligro es con la tinta negra. Normalmente siempre hay personas que cuando lo empiezan a combinar con otros ingredientes como café, sea sábila, sea cualquier ingrediente así natural, limón, a veces exceden de ingredientes. Entonces pasa que hay personas muy alérgicas a eso y en cuanto se pone la pasta en la piel, se les brota, se les forma una roncha y preferiblemente es que acudan a un médico inmediatamente porque eso se puede volver una infección muy mala. Ok, esta advertencia va solamente con la tinta negra, pero bueno, de todas maneras, si usted tiene alguna afición o lo que sea, usted vaya a su médico, a su dermatólogo antes de probar hacerse cualquier tipo de arte en su piel, ¿cierto? Porque usted también hace tatuajes de los otros. Correcto, eso también puede pasar con las tintas permanentes. Hay personas que son alérgicas, aunque sean las mejores tintas del mundo, o sea, pueden tener dificultades, pero muy rara vez pasa. Hay que tener mucho cuidado. Correcto. Ya viste. Así que iniciamos entonces con Alisson y Cris. Pero bueno, vamos a iniciar, vamos con nuestra modelo de las pasarelas de Europa. Y de Milán, claro. Sí, Milán, las pasarelas Cibeles. ¿Y ya se decidió dónde se lo va a hacer, Alisson? En el brazo, dice. En el brazo, ok. Vamos a ver, está lista, cero nervios, es facilísimo. Puedes comentar lo que estás haciendo. Qué tiempo, ¿y qué tiempo demora en secar? Ok, en secarse, más o menos como este diseño, una media hora, 40 minutos. Es lo máximo que demora. Y en quitarse de una a dos semanas, creo que ya lo había mencionado. Exacto. Eso también depende del cuidado de la piel. Por ejemplo, si hacen muchos oficios, si constantemente se lo está rascando, siempre se va a ir un poco más rápido de lo normal. Este yo lo veo como en relieve, lo que tú estás aplicando en este momento, pero si veo el tuyo, el que tienes en tu mano izquierda, no lo veo como tan en relieve. No, esto es una pasta. Por eso tarda 30 minutos a 40 en secarse, porque así la piel la absorbe. En ese lapso se le frota un poco de, le aparece como una costra. Cuando se le quita la costra, entonces aparece el color real que debería ser el que tengo en la mano, es el color negro. Ah, ¿eso se quita ahora? Sí, ahora se quita, correcto. Ah, ok. Perfecto. Sí, porque aquí donde yo lo estoy viendo, se ve como si fuera negro. Sí. Entonces te iba a preguntar si con este no había ningún riesgo. No, para nada. Esto es fabricado directamente desde el exterior. Ah, perfecto. O sea, lo pueden comprar aquí. Esto no es preparado acá ni nada, esto ya vienen importadas, ¿no? Exacto. Ok. ¿Qué tiempo te demora un tatuaje Ena a ti? A mí lo máximo... Sí, más o menos, porque me imagino que hay algunos que son más chiquitos, como de repente lo que tienes en los dedos, pero quizás algo que te ocupe todo el brazo. Ok. O la espalda, quizás. Los dedos, como son lugares que más se usan, se quita un poco más rápido que lo normal. No, pero ¿qué tiempo te toma hacerlo? Hacerlo, ok. Eso depende. Si es como este diseño, unos 20 minutos ya que tiene mucha simetría. Ok. Y contiene bastantes líneas bien rectas. Este del pastel dijiste que como unas dos horas y media. Exacto. Ok. Algo en la espalda, por ejemplo. ¿Cuánto es lo más que te ha tomado hacer uno de estos? Unas tres horas, más o menos. Tres horas, es lo más que has demorado en alguno. Es lo más que he demorado cuando se trata de diseños sumamente grandes. ¿Y qué cuidados tenemos que tener, Heysi? Por ejemplo, sol, obviamente no mojárselo, no tocárselo, ¿qué más sería? Ok. Hay personas que a veces lo quieren, dije, para la playa, para el río, pero yo realmente no recomiendo que se lo expongan mucho al sol porque les puede quedar la marca del mismo tatuaje. Y hay personas como que no le agrada mucho eso, pero a las que sí, ya tienen un tatuaje ahí, eventualmente. Claro que sí. Y obviamente, este es obviamente ahí con la brisita natural, donde sea que esté eso. No se le puede poner, como que dice, quiero que se me seque rápido y ponerle un abanico cerca, nada de esto. Realmente, puede ser, de repente el abanico, pero el blower lo que hace es que lo calienta. Claro que sí. Y la piel no absorbe bien la tinta. Ok. ¿Alison, se siente fría la hena? No, para nada. ¿Ustedes ya...? ¿Te duele, Alison? ¿Te duele? Anteriormente ya se ha hecho esto, así que ella es experta en el tema. Y de colores, ¿cuál es la diferencia? Ok, hay muchas diferencias entre las... Sí, porque acá tenemos uno, ¿no? Entre las de colores, la negra y la natural. La natural, normalmente dura una semana, esa no se le agrega absolutamente nada, nada más que limón. O a veces hay algunas personas que le agregan café para que tenga el color un poco más fuerte. Pero esa, o sea, cualquiera lo puede usar, hasta bebés. Esto que le estás haciendo a Alison, ¿no molesta en el codo, por ejemplo? No, la verdad es que no. Ella tiene que quedarse con ese brazo recto. Exacto. Así que, ay, Alison. Ese va a ser un cool zone bien robótico. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención, Ingrid, porque mi tía está casada con un hindostán. Ajá. Y la primera vez que vi algún tatuaje de Ena fue cuando ellos se hicieron la boda por la religión hindú. Y a mi tía le hicieron los dos brazos, las dos manos completas, con este tipo de tinta y este tipo de tatuaje. Y yo cuando vi a mi tía, yo estaba muy pequeño, yo recuerdo que me asusté bastante. Y yo, tía, ¿qué se hizo? ¿Por qué se puso tanto tatuaje? Y luego me explicó entonces que, bueno, que se quedaban en unos 15 días y que era parte de la cultura, ¿no? Ah, mira qué bonito. Perfecto. Te iba a consultar también, Heisy, a la hora de bañarnos. ¿Qué cuidados? Ok, yo recomendaría que no se frotara en esa área, ya que es una pasta y no es algo permanente. ¿Pero te puedes pasar jabón o algo? De repente agua y frotárselo un poco, pero después que no se maniobre tanto, no habrá problema en eso. DJ Lou, ¿y tú te bañabas cuando tú te hiciste eso? Por supuesto, Ingrid. Claro que sí, pero no me lo frotaba en esa parte. Yo la otra semana de repente voy a buscarlo, la foto. O de repente vamos a hacerlo así, para mostrárselo. Dale, claro. Era un chiquitito, muy pequeño, un tribal, muy pequeño. No, pero de verdad, creo que te bañabas porque además dijiste que no te había dorado mucho. Por eso, porque le caía jabón. Claro que sí, recordamos, mientras nuestra amiga Alison se queda quietecita y yo cambio de tema, las redes sociales. Arroba FTV05 con el hashtag Mamás Cool, también el Facebook, Ingrid, sus redes sociales, por favor. Exacto, www.facebook.com, diagonal Mamitas Cool, si lo buscan como una página de internet normal. Pero si estás dentro de Facebook y quieres entrar directo, puedes también hacer una búsqueda en la lupa. Entras como Mamás Cool Panamá. Todo con sus tildes donde van. Tanto Panamá como Mamás. Así que, ahí estamos. Compartan con nosotros esos pedacitos de su vida. Oye, tenemos un minuto, así que bueno, nuestra amiga Alison está súper feliz con este gran diseño. Oye, qué lindo, ¿no? Pensé que iba a ser algo pequeño, pero mira, Daisy, se haya inspirado. ¡Wow! ¡Excelente! Mira tú, ahí está como eso, más hacia acá. Ahí está. Mira qué bonito. En Coolson, ahora más adelante, vamos a estar viéndolo como ha quedado. Claro, vamos a poder ver los detalles, ¿no? Tienes que tener cuidado con Sarnoso, Alison, ahora. ¡Ay, a la vida! Oye, ¿y al perro? ¿Alguien con pelo se puede poner eso? No. Claro que no. Era un chiste, ¿verdad? Sí. ¡Claro! Imagínate, sería muy cool. Sería muy cool hacer eso. Sí, buenísimo. Asarnoso. Pobre David. ¡Ay, Dios mío! Y, entonces, no hay tiempo para más. Oye, bueno, entonces, mañana. Mañana nos vemos aquí a las 2 de la tarde. Siempre me quitas como el feeling con esa frase. Sí, lo siento, pero estoy como el villano a veces. Y iba a tirar otro pregón. Oye, no, ¿sabes qué? Te voy a hacer una pregunta de verdad de eso. Si un caballero que es bastante velludo se quiere hacer eso. Tiene que depilarse. Correcto, antes de... Porque los vellos dificultan absolutamente todo. Exactamente. Claro que sí. Oye, Heysi, redes sociales para contrataciones, ¿cómo lo buscamos en Internet? ¿Qué? Eventos. Tú estás en Instagram, ¿no? En Instagram como Heysi Valdés. Heysi, ¿cómo lo escribes? G-E-I-L-A-T-I-N-A-S-Y-G-A-V-A-L-D-E-S. Ahí está en pantalla, muy bien, el Instagram. Eso. Y el número telefónico por si me quieren contactar, también cotizar, puede ser el 6946-0891. Con mucho gusto les voy a atender a cualquier hora de refondo después que esté desocupado. Ah, dale. Listo. Oye, genial. Están aplaudiendo por ahí arriba y todo. La gente muy contenta. Hay un fanático que la sigue en Instagram. Oye, sí, ahí fanaticada. Feliz, Alison, muy bien. Excelente, Ingrid. Oye, bueno, entonces mañana nos vemos aquí a las 2 de la tarde. Esto fue Mamá School. Oye, súper entretenido. Y relajante a la vez. Y relajante, la verdad es que sí. Bueno, nos vemos mañana, pues. Bye, bye.